Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el Hereje. Si os preguntáis por qué hace tanto que no subo vídeos la respuesta es simple la crisis, pero el origen de este problema es complejo para empezar tendríamos que remontarnos al año 1998. España estaba viviendo una bonanza económica y estábamos a punto de entrar en el euro, cuando al presidente Aznar y al resto de gobernantes del Partido Popular se les ocurrió la ley de suelo que proponía privatizar el mercado del suelo para hacerlo más competitivo aumentando el suelo urbanizable. Mientras tanto el sistema financiero mundial tomaba vida propia, Se mueve, se está moviendo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Henry, por Dios santo. 30 años atrás los bancos servían para guardar nuestro dinero, pero en esos años la banca empezó a funcionar por sí sola y a hacer negocios sin ninguna regulación. Aquí en España el suelo se había convertido en un negocio, empresarios, bancos y cajas hacían su agosto urbanizando terrenos. Avancemos hasta comienzos de 2001 cuando se produjo la crisis de las empresas.com. Empresas de nuevas tecnologías con las que se especuló muchísimo y al final se acabaron hundiendo, meses después sucedieron los atentados del 11 de septiembre y comenzó el pánico en todo el mundo a sufrir más ataques terroristas. Ante toda esta situación la Reserva Federal estadounidense bajó los tipos de interés por miedo a que se derrumbara el sistema financiero facilitando así al máximo las operaciones bursátiles. Un año después en España el ritmo de la construcción se había disparado y el presidente Acnar y su gobierno organizaron una reforma laboral, reduciendo los derechos laborales para que los empresarios contratasen mejor y más barato, tras esto muchos jóvenes dejaron los estudios y entraron en el mercado laboral. Mientras a los de mi generación nos metían en la cabeza que cuantos más preparado estabas mejor te irá en la vida y que el esfuerzo se premiaba, pero tras ese cambio te metían el rollo de consigue un trabajo, una casa, triunfa joven y cásate. Mientras tanto fuera de nuestras fronteras en Estados Unidos los créditos baratos les permitían a las familias norteamericanas comprarse casas, coches y hacer viajes, comenzando una burbuja financiera e inmobiliaria. Aquí en España empujados por esa euforía los bancos empezaron a dar créditos a un interés muy bajo y la gente empezó a comprarse casas iniciándose aquí otra burbuja inmobiliaria, esa gente que compraba casas no sabía que si las condiciones bajo las que habían adquirido la hipoteca cambiaban no iban a poder pagar la casa. Pero este mercado atrajo a un gran número de especuladores que utilizaron el mercado inmobiliario para blanquear su dinero o hacer fortuna con la vivienda. Mientras tanto los bancos estadounidenses realizaban operaciones de troceo y mezcla troceando las hipotecas de alto riesgo mezclándolas con productos de riesgo más bajo para luego venderlas a otras entidades y bancos de todo el mundo, las agencias de calificación vendieron esa basura financiera como algo bueno, la banca de todo el mundo les hizo caso y se lanzó a comprar. En el año 2005 la burbuja del ladrillo estaba desatada y España construía más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Tras estos años ciertos caciquillos se habían colocado al frente de municipios, comarcas y ayuntamientos, permitiendo que se construyera en lugares indebidos oponiendo a sus amiguetes al frente de cajas y bancos. Gracias al motor de la construcción nuestra economía avanzaba y prosperaba permitiendo la construcción de excéntricas obras faraónicas fruto de los sueños megalómanos del cacique de turno, el paro bajo hasta un récord histórico mientras los sueldos seguían bajando a niveles pre burbuja y la vivienda seguía subiendo como la espuma. Los bancos financiaban las hipotecas con unas exigencias muy bajas, incluso llegaron a hincharlas para hacerlas más atractivas. Mientras en Estados Unidos la burbuja se había pinchado y mucha gente que no podía pagar lo que debía se quedó sin casa y cuando los bancos de todo el mundo fueron a tratar de recuperar sus pérdidas no pudieron debido a lo troceadas que estaban las hipotecas y los bancos empezaron a desconfiar unos de otros. Comenzando esta crisis y por primera vez en la historia el mercado interbancario se colapsó y todo fue a peor y los bancos hicieron caer las bolsas. En España la deuda de familias, administraciones públicas y empresas con los bancos y cajas era ya descomunal, como descomunal era la deuda de esas entidades con otras aún mayores. En el año 2008 la Reserva Federal estadounidense después de rescatar a un gran número de bancos dejaron caer a Lehman Brothers, lo que hizo que la desconfianza en todo el mercado fuera brutal generando un efecto domino que acabó por afectar a los bancos españoles y de la noche a la mañana los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el efecto domino acabó por afectar a las familias, administraciones y empresas. El consumo se desplomó, nuestra economía se fue al garete, las empresas comenzaron a hacer despidos en masa y alargarse a otros países, los bancos se quedaron con las casas que no pagaban rápidamente para tratar de equilibrar su solvencia. Tras todo aquello la economía empezó a resentirse, en 2009 nuestra prima de riesgo se disparó y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presionado por los gobiernos europeos comenzó a hacer políticas de ajuste y austeridad empezando lo que se llamó el austericidio. Cada vez había más parados, mientras los bancos marquillaban sus balances con toda esa cantidad de vivienda mientras refinanciaban la deuda de las inmobiliarias tratando de mostrar ante el Banco de España uno de los mejores resultados de la banca mundial. En el año 2011 esa gigantesca estructura hueca que habían construido los bancos se desmoronó, muchos directivos huyeron con todo el dinero que pudieron pillar y los bancos y cajas tuvieron que ser rescatadas, las cajas se fusionaron en bancos y trataron de venderles sus productos económicamente tóxicos a confiados inversores, oponiendo extravagantes comisiones a sus clientes. Yo en 2011 entraba en internet gracias a unos centros cívicos dependientes de una caja que ahora se había convertido en un banco, para acceder había que ser cliente del banco, pero en menos de un año empezaron a subir las comisiones de mantenimiento de la cuenta corriente, yo que apenas tenía trabajos por esa época tuve que cancelar mi cuenta y conectarme a través de la biblioteca pública, pero poco tiempo después el Partido Popular llegó al poder, empezando una política de recortes que desviaban fondos públicos para rescatar a los bancos y cajas cada vez más arruinadas, mientras se recortaba en sanidad, educación, policía, obra pública, instituciones públicas, etc. Con lo cual a la biblioteca le bajaron el presupuesto y adiós a poder al subir vídeos al Youtube. Y tras eso he estado todo este tiempo sin hacer vídeos.